Bienvenidos a 360 grados, una edición global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Arrancamos hoy 360 con una entrevista a un político y ex líder del sindical colombiano que desde este 7 de agosto se quedará desempleado, pero al que le llueven ofertas sin cesar. Nos referimos al vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. El vicepresidente Garzón hablará hoy con nosotros de sus recientes mensajes a las FARC, del posible nuevo paro agrario, de la reelección del presidente Santos, de las recientes elecciones al Congreso y, por supuesto, de mucho más. Hoy, el vicepresidente Angelino Garzón en 360. Y también nuestro debate de esta noche será acerca de los resultados de las elecciones al Congreso que aún no se conocen en su finalidad mientras empiezan las demandas y denuncias. El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Arias Sánchez, indicó hoy que todo el que tenga dudas debe dirigirse a la Comisión Escrutadora y que todos los votos están ahí y no se han perdido. ¿Cuándo sabremos realmente los resultados finales? Y, de paso, ¿cómo será dirigido este nuevo Congreso? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundos damos la bienvenida al señor vicepresidente Angelino Garzón. Y qué placer darle la bienvenida a 360, señor vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. Señor vicepresidente, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a usted por invitarme. Mi saludo fraternal para todo el equipo periodístico y técnico del programa 360 grados. A usted de manera muy especial. Y también a todo el equipo técnico y periodístico de Cable Noticias. Muy gentil usted por acompañarnos. Sabemos que tiene una agenda apretada. Mire, la última vez que estuvimos fue hace ya unos meses. ¿Cómo ve el balance? ¿Cómo ve su gestión? Ya estamos entre la recta final. ¿Cómo ve todo lo que se propuso? Y cuando uno ya va a entregar los resultados, dice, bueno, ¿cómo le fue? Pues a Cable Noticias lo veo mejor hoy. Claro. Estamos creciendo. Están creciendo y se están desarrollando y presentaciones por eso. Y obviamente que yo he venido cumpliendo como vicepresidente de la república un mandato del presidente Juan Manuel Santos, que es la promoción y respeto integral de los derechos humanos. Yo como vicepresidente de la república cumplo funciones que me ha definido el presidente de la república, porque eso es lo que dice la Constitución Política Nacional. El vicepresidente en Colombia no tiene facultad para definirse funciones. Las funciones están definidas por lo que le mandata el presidente de la república. Así lo ordena la Constitución Política Nacional. Por eso es un embuste cuando cualquier candidato o candidata a la vicepresidencia de la república dice que va a tener funciones. No, las funciones se las define el presidente de la república. Y el próximo 25 de mayo nosotros elegiremos en Colombia no dos presidentes, sino un solo presidente y un solo vicepresidente o vicepresidenta. ¿A usted le gustó ser vicepresidente de Juan Manuel Santos? Pues me gustó, claro. Yo tengo una palabra de agradecimiento para el presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué no me invitó a hacer su fórmula vicepresidencial? Y porque me dio la posibilidad de que yo me encargara de la promoción y respeto integral de los derechos humanos, que es el derecho a la gente a vivir mejor en paz y en tranquilidad, empezando por los niños y las niñas. ¿Y cómo ve esa nueva fórmula? ¿Cómo ve a Germán Vargas Lleras, que va a ser la fórmula vicepresidencial para el próximo periodo, si gana, por supuesto, la presidencia de las elecciones, Juan Manuel Santos? ¿Cómo ve esa nueva fórmula a la vicepresidencia? Mira, Hassan, no quiero pasar de grosero, pero yo tengo unas limitantes constitucionales. Y una de las limitantes constitucionales es que, como vicepresidente de la república, no puedo opinar sobre las fórmulas vicepresidenciales que escojan cada uno de los candidatos o candidatos a la presidencia, como no puedo opinar sobre los candidatos y candidatas a la presidencia de la república, incluyendo el propio Juan Manuel Santos, que es actualmente el presidente de Colombia. Lo que sí dijo es que Constitución no puede ser candidato a la presidencia, porque la Constitución nos permite que el presidente de ejercicio sea candidato a la presidencia de la república sin renunciar al cargo. Él no necesita renunciar al cargo de presidente para ser candidato a la presidencia de la república, pero hasta ahí puedo decirme nada más. Usted es muy claro en un tema. Usted dice, mire, es la función del vicepresidente la dicta el presidente. ¿Usted cree que la vicepresidencia, por lo menos la que le ha tocado a usted, usted es un hombre que no tiene problemas en decir lo que piensa, no tiene problemas en ser presidente, en algún momento ha dicho alguna cosa, usted opinar en otra, tema de salario, tema de muchas cosas. ¿Usted cree que la vicepresidencia en Colombia funciona o es un cargo donde no se está aprovechando al máximo? Y se lo expongo también porque Germán Vargas Lleras ha dicho que si llegan a ganar la presidencia, pues él va a usar la vicepresidencia de una forma mucho más proactiva. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues yo cumplí las funciones que me definió el presidente Juan Manuel Santos. Y desde un principio me dijo, Angelino, encárguese usted de la promoción y respeto integral de los derechos humanos. Y creo que quien elijamos presidente en Colombia o presidenta debe tener la política de derechos humanos a partir del 8 de agosto del 2014. Y debe trabajar junto con la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos en Colombia. Porque si Colombia llega a retroceder en materia de derechos humanos, podemos correr un riesgo que el Congreso de los Estados Unidos, la Asociación Civil de los Estados Unidos, incluyendo los sindicatos, presionen el gobierno de los Estados Unidos para acabar el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia. Es decir, un retroceso en política de derechos humanos nos puede costar consecuencias económicas muy graves, afectando a los empresarios colombianos. Mire lo que usted menciona, tema de derechos humanos. Usted estuvo hoy en un foro con el señor Procurador. Claro, yo estuve en un foro con el señor Procurador. ¿Cómo le fue? Porque entiendo hubo más o menos una discusión fuerte frente a lo que el Procurador ataca dentro del marco legal para la paz, la forma como usted ve el proceso que se está adelantando en La Habana, ¿usted sigue defendiendo ese proceso, ese marco legal para la paz como está planteado? Es que lo que mandata la Constitución Política Nacional al presidente de la República es hacer la paz y no hacer la guerra. Y por lo tanto, yo creo que el presidente de Colombia está siendo valiente en buscar la paz. Ahora, yo creo que a la guerrilla de las FARC, la sociedad civil colombiana, empezando por los medios de comunicación, debemos exigirle más. Debemos exigirle un compromiso perentorio a ellos para que cese en todas las actividades violentas y terroristas contra la población colombiana. Que cese en el secuestro, pongan en libertad a todos los secuestrados. Que cese en la práctica criminal de las minas antipersonales y faciliten el eliminado de algunas regiones agrarias. Que cese también el reclutamiento aborzado de menores de edad y faciliten la desvinculación de la guerrilla de los menores de edad. ¿Y qué creen que lo van a hacer? Pues ellos están en el deber de hacerlo. Porque el pueblo colombiano no está en deuda con la guerrilla. La guerrilla es la que tiene una deuda ética y moral con el pueblo de Colombia. Pero mire que ellos sienten lo distinto, por lo menos eso es en la retórica, cuando uno escucha a Iván Márquez, o ha escuchado a Santrich, o ha escuchado a Rodrigo Granda diciendo quizá, quizá, quizá con el tema de las víctimas, que ellos se sienten que eran responsables de lo que ha pasado en Colombia, la sociedad colombiana, y ellos son víctimas. Entonces, ¿sí es posible de pronto que las FARC vaya a tomar una posición como diciendo, mire, vamos a reconocer lo que usted está planteando? Bueno, la guerrilla de las FARC hace parte de los victimarios, como también hace parte de los victimarios la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, como las bandas criminales, como los paramilitares, y también muchas veces el Estado. Algunos servidores públicos hacen parte de los victimarios. Aquí, lo importante es tener conciencia de que lo que el pueblo colombiano desea es la tranquilidad y la paz, y que no haya más victimarios, y que si ellos se comprometen en un acuerdo de paz, como lo ha planteado el Presidente, un compromiso público, ellos es que cesan cualquier acción de victimarios. El tema del narcotráfico en este momento, ¿cómo lo ve? Que es el punto que se está negociando en La Habana. El narcotráfico es muy negativo para nuestro país. El narcotráfico ha terminado permeabilizando muchas veces la institucionalidad del Estado, muchas veces al sector empresarial, y también a los grupos armados ilegales, incluyendo la guerrilla. Por lo tanto, yo creo que debemos tener cero tolerancia con el narcotráfico. Y por lo tanto, la guerrilla, tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, deben de comprometerse a que conjuntamente con el Estado colombiano y la comunidad internacional, luchan contra el narcotráfico, contra las consecuencias del narcotráfico. Y para que todos los recursos que hoy invertimos en la guerra, en la lucha contra el narcotráfico, los podamos invertir en favor de la educación, la salud y la alimentación de la gente. La lucha contra el narcotráfico hoy tiene un problema. Es que a veces nosotros ponemos los muertos, los heridos, ponemos las víctimas. Y muchas veces en países altamente desarrollados ponen los negocios. Porque permítanme decirles, yo creo que es negativo para Colombia, que algunos estados de los Estados Unidos estén legalizando la marihuana, mientras nosotros estamos aquí como punto central de nuestra lucha, la lucha frontal contra el narcotráfico. ¿Y cómo ve ese tema de la marihuana, por ejemplo, como lo hizo Pepe Mujica en Uruguay? Pues yo lo que creo es que hay que tener en cuenta la particularidad de cada país. Pero yo personalmente creo que la lucha contra el narcotráfico y contra las consecuencias del narcotráfico requieren de la cooperación y el compromiso internacional. Porque es muy difícil que en Colombia pongamos la lucha frontal contra el narcotráfico, incluyendo los muertos, y otros países no nos cooperen internacionalmente. Señor vicepresidente, le voy a cambiar de tema, porque hay algo que está pasando y es lo siguiente. Acaba el domingo pasado el tema de las elecciones a Congreso. Tenemos un nuevo parlamento, un parlamento que algunos califican el que va a refrendar lo que pasa en La Habana. Hay denuncias de fraude, hay grandes cuestionamientos a la registraduría. ¿Cómo ve usted el tema de estas elecciones que acaban de pasar el domingo? Pues que cualquier persona en nuestro país tiene derecho. El derecho a reclamar que las elecciones del 9 de marzo hayan sido limpias y transparentes. Y en este caso las denuncias vienen de un expresidente de la República, que hoy es senador de la República, me refiero al doctor Álvaro Uribe Vélez, y de muchos integrantes de los senadores, senadoras, representante de la Cámara de Hombres y Mujeres de su bancada, y también de muchos candidatos a la presidencia de la República, y también de muchos sectores políticos del país. Y hoy el señor registrador del Estado Civil tiene un deber, un deber no con el gobierno, sino con la población de Colombia, que es salir a decirnos de que las elecciones del 9 de marzo fueron elecciones limpias, transparentes. Eso es muy importante para la democracia. Él dice que las denuncias, por lo menos de lo que están diciendo desde el Centro Democrático, que ahí los votos están, los votos están ahí, que en algún momento van a aparecer, que ahí no hubo fraude y que eso es legítimo. ¿Usted le crea a su registrador? Pues el señor registrador es un alto servidor público. Y debe entender que como servidor público, todas sus actuaciones están siendo vigiladas por la Procuraduría General de la Nación. Los servidores públicos no podemos mentir. Mucho más cuando es de encargo de responsabilidad. Y yo creo que el registrador del Estado Civil tiene hoy una responsabilidad muy grande con la población de Colombia. Y es salir y decirle a la población colombiana de que el 9 de marzo no hubo fraude, que la elección de vuelos limpias y transparentes. Ese es el deber del registrador y ese es el derecho a la población de Colombia. Este nuevo Congreso, el partido de la U, por el momento ganó, fue el de mayor cantidad de curules, perdió curules, pero fue el que más sacó, 21 curules. ¿Usted cree que la unidad nacional, cómo quedó en la composición de este nuevo Congreso? ¿Sí puede tildarse de ganador a la unidad nacional? Pues como yo hoy vicepresidente de la República tengo que respetar los resultados electorales desde el punto de vista político, pero permítanme hacerles una reflexión. Yo creo que la abstención que hubo, el voto en blanco, los votos anulados, que son casi el 65% de la población electoral, están reflejando una inconformidad de la gente. Están reflejando que la población en Colombia está pidiendo más democracia y más equidad social. ¿Es con la clase política que está aburrida la sociedad colombiana? ¿Es con el Congreso? ¿Es con el Ejecutivo? Yo creo que la población de Colombia lo que está pidiendo es más democracia y más equidad social. La población de Colombia se cansó de vivir tan pobremente, tan miserablemente, tan excluida. La población de Colombia está esperando que el gobierno nacional, que los partidos políticos, todos los partidos políticos, incluyendo la de la oposición al gobierno, que el nuevo Congreso de la República reflexione serenamente y tranquilamente de cómo encontrar en el país mayores espacios para la democracia y mayores espacios para la equidad social. En una democracia lo malo no es la riqueza, en una democracia lo malo es la pobreza. Mire, tengo que ir a una pausa, pero en 20 segundos, ¿cómo ve usted lo que significa estas elecciones, el reflejo que pueden tener sobre las presidenciales? ¿Usted cree que puede pasar lo mismo en el tema de la abstención tan alta y el tema del voto en blanco? Pues, yo creo que el 25 de mayo elegiremos en Colombia un presidente y un vicepresidente. En una relación de derechos y deberes, el Estado tiene un deber, el Estado colombiano, que es el deber de promover la participación de la gente con el voto, que la gente salga a votar, que vote de manera libre y soberana, ese otro deber del Estado, construir a que la gente pueda votar de manera libre y soberana por el candidato o candidata de sus simpatías, o votar en blanco, que también es un derecho de la población. Eso ya lo vamos a hablar con el pueblo. Hay que diferenciar entre abstención y voto en blanco. Y nulo, que muchos confundieron con el tema de tarjetón, ¿no? Bueno, eso ya es un tema de la registraduría, pero le reitero que el Estado tiene que invitar a la población a votar, a votar libre y soberanamente. Y el Estado tiene que decir que no está de acuerdo que se vaya a direccionar el voto de la gente. Ya vamos a hablar de ese tema, señor vicepresidente. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos en esta entrevista con el señor vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. No se vayan, ya regresamos. Regresamos 360 con el señor vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. Señor vicepresidente, mire, hay muchos temas y aquí el problema es el tiempo. Por el tema también de lo que usted significa, y dice, mire, yo hay cosas de política que tengo restricción para hablar. Sin embargo, el tema de Gustavo Petro en Bogotá, lo que eso ha significado, ¿cómo ve usted en Bogotá? ¿Cómo ve lo que significa desde el marco jurídico, la crisis institucional y todo lo que ha pasado en Bogotá? Pues Bogotá es la capital de Colombia, es la ciudad más importante de Colombia. Y yo creo que la ciudad hoy es mejor que la que teníamos hace 20 años atrás. Como Colombia es mejor que el país que teníamos 20 años atrás. Y Gustavo Petro es el alcalde de Bogotá. Nos gusta o no nos gusta el alcalde de Bogotá. Y fue un alcalde elegido por voto popular. Lo que pasa es que cuando uno es servidor público, uno tiene que someterse a los organismos de control. Todos los organismos de control, toda la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, pueden investigar a los servidores públicos, así hayan sido elegidos por voto popular, tengamos el origen social que tengamos. O sea, nuestro origen social como servidores públicos no nos brinda frente a la ley. Es decir, ¿usted cree que el Procurador sí tiene la función legal de sancionar al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro? Es que eso no se lo inventó el señor Procurador. Esa facultad la dimos los constituyentes. Yo tengo la virtud que voy miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Así como en la Constituyente, aprobamos la figura del vicepresidente. No para estar a la moda, sino para que el vicepresidente reemplazara en faltas temporales o absolutas al presidente, siendo el vicepresidente también elegido por voto popular. En la Colombia de hoy, que se necesita más democracia y más equidad social, el pueblo no aguantaría que un vicepresidente vaya a reemplazar al presidente de la República elegido a dedo por un regimio del Estado. O sea, la figura que teníamos de alto designado es una figura que violenta la democracia colombiana. ¿Usted cree entonces, digamos, frente a los críticos del poder del Procurador que hay que reformar ese poder? No, yo creo que, vuelvo y le repito, los constituyentes le dimos el poder al Procurador de investigar a todos los servidores públicos. Ahora nos equivocamos los de la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo los de la bancada a la cual yo pertenecía, que era la M19. Nos equivocamos en qué sentido. Que no creamos la segunda instancia. Yo sí creo que es importante crear una segunda instancia, independiente de los organismos de control. que si el Procurador sanciona a un servidor público, ese servidor público en el derecho a la defensa pueda recurrir a una segunda instancia, independiente... Que no sea el mismo Procurador. Que no sea el mismo Procurador. Es decir, y con esto vamos concluyendo ese tema, lo de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que el alcalde ha tenido la posibilidad de apelar, de usar recursos como la tutela, ¿usted cree que esas medidas deben llegar o no deben llegar? Pues yo no soy miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claro. Ellos tomarán, en su natural saber y entender, si editan medidas cautelares o no las editan. Colombia es un país signatario del sistema interamericano de derechos humanos. Y por lo tanto hay que esperar, si la Comisión Interamericana, en su natural saber y entender, toma las medidas cautelares. No han llegado hasta ahora. No han llegado. Y el Consejo de Estado, que otro reanimó importante a la democracia colombiana, el próximo martes va a analizar el conjunto de las tutelas que ha presentado en el derecho a la defensa del alcalde Gustavo Petro y muchas personas reivindicando su derecho a elegir popularmente al alcalde. El Consejo de Estado tomará la decisión. Hay un tema también y es el siguiente. El presidente Juan Manuel Santos ha propuesto, ha hablado, ha dicho que es mejor acabar la reelección, extender el periodo presidencial. ¿Cómo le parece a usted esa propuesta? Esperemos, esperemos, a ver. El presidente de la República ni el vicepresidente tienen facultad para modificar unilateralmente la Constitución Política y la ley colombiana. No la tienen. ¿Toma el Congreso? Esa es una figura que está en la Constitución Política Nacional y los únicos que pueden modificar la Constitución Política Nacional es el Congreso de la República. ¿Usted cree que la reelección ha sido buena en Colombia? ¿Cómo está planteada en este momento o no? Pues yo siempre he defendido la reelección. Yo siempre he defendido la reelección y ahora como vicepresidente no voy a cambiar la opinión. Yo he defendido la reelección de alcaldes, de gobernadores y del presidente de la República. Y como he defendido la reelección porque yo creo que la población tiene derecho con su voto a decidir si una persona debe continuar gobernando un país o no. y el gobernante si pierde la reelección tiene un deber de defender la decisión de la población. Para el siguiente principio es que defendemos la democracia y defendemos los principios de la democracia. El cuento no radica en que defiendo la democracia si la democracia me conviene y conspiro contra la democracia si la democracia no me conviene. En este momento aquí ha estado también por ejemplo una fórmula vicepresidencial del Centro Democrático es Carlos Holmes Trujillo. Él dijo que de ganar ellos las elecciones a él le gustaría como vicepresidente manejar el tema de relaciones internacionales por supuesto no ser canciller pero sí estar muy involucrado en esa parte. ¿Cómo viste el tema de Venezuela? Pues nosotros con Venezuela el gobierno colombiano lo que procura siempre es tener buenas relaciones con Venezuela y fortalecer integralmente las relaciones del Estado venezolano con el Estado colombiano. Es que tenemos que ser pragmáticos. Tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera. Ni el gobierno de Venezuela tiene la posibilidad de llevarse la frontera para otra parte ni el gobierno colombiano tiene la posibilidad de llevarse la frontera para otra parte. Tenemos 2.000 kilómetros de frontera común. estamos condenados por el Dios de los cielos y por la naturaleza a convivir juntos. Si tenemos esa frontera común tenemos un deber de entendernos y trabajar juntos en favor del desarrollo económico y social de Venezuela y en favor del desarrollo económico y social de la población. se lo pregunto por lo que usted ha dicho usted es un hombre que ha estado encargado durante este cuatrenio del tema de derechos humanos y las críticas profundas que hay en este momento en Venezuela es sobre los derechos humanos sobre cómo en este momento se están violando derechos humanos de la oposición se están violando derechos humanos de los estudiantes y por eso se lo pregunto ¿usted cree que en eso el hemisferio y Colombia tienen que mirarlo con la perspectiva simplemente es una frontera o tienen que tomar un paso mucho más allá frente a lo que está pasando? Permítame decirle lo siguiente en el mundo de hoy se han globalizado los negocios y se han globalizado los derechos incluyendo los derechos humanos los derechos humanos son hoy una obligación su respeto y promoción integral de todos los países del sistema de Naciones Unidas por lo tanto todos los países que hacemos parte del sistema de Naciones Unidas tenemos un deber de respetar integralmente los derechos humanos ¿por qué no aceptó la embajada en Brasil? por razones personales y familiares ¿qué va a perder el mundial? no, yo no me voy a perder el mundial yo voy a ver el mundial por televisión y voy a hacer fuerza para que a Colombia le vaya muy bien el mundial ¿esas son las razones? son familiares y personales que son tan familiares y personales que no se pueden discutir públicamente ¿qué quiere hacer ahora? ¿qué le gustaría hacer? pues por ahora determinar como vicepresidente de Colombia hasta el 7 de agosto del presente año y el 8 de agosto me voy a dedicar a trabajar en la promoción y respeto integral de los derechos humanos y le quiero decir lo siguiente voy a defender que la política de derechos humanos sigue en cabeza del presidente de la república y que sigamos seguiendo como socio a la oficina de la alta comisionada por los derechos humanos de su país pero venga aspiraciones gobernación alcaldía Bogotá no le suena la alcaldía de Bogotá por ejemplo pues yo he dicho públicamente Hassan que si el Dios de los cielos me da vida y el Señor de los milagros de Uga me da vida y salud no descarto que el 14 de mayo del 2015 14 de mayo del 2015 no se olvide que el tiempo pasa volando eso es un jueves yo iré públicamente y soy candidato a la alcaldía de Bogotá alcaldía de Cali o no soy candidato a nada le puedo adelantar que yo sea la opinión de mi mujer Montserrat Muñoz de que Angelino no moleste más con ser candidato dediquémonos a descansar el resto de la vida porque el tiempo ya para mí el tiempo corrió bueno usted ha sido muy claro señor vicepresidente para nosotros en 360 es un verdadero placer tenerlo acá además de desearle la mejor de las suertes esto no se ha acabado todavía falta mucho por hacer pero usted ha sido uno de los hombres en Colombia que más ha trabajado y por supuesto la mejor de las suertes el milagro es que estamos conversando los dos y por lo tanto siempre la orden siempre que me invite yo vengo de aquí no será la última vez acá estará muchas veces gracias de verdad por aceptar esta situación muchas gracias y más faltaba gracias y a ustedes no se vayan porque al regreso de la pausa vamos con el debate en 360 ya regresamos la registraduría nacional del estado civil se refirió a las denuncias que hicieron varios partidos políticos entre ellos el centro democrático en donde manifiestan que en la verificación de votos hecha por los ciudadanos delegados y jueces se ha podido establecer que hubo regularidades en varias de las mesas instaladas el día de las elecciones el argumento del partido liderado por el ahora senador Álvaro Uribe es que en 7.971 mesas hubo una desaparición de al menos 250.000 votos la última decisión la última decisión respecto de los votos las toma las comisiones escrutadoras lo del domingo es informativo y en ese orden de ideas pues son aquellas las comisiones las que efectivamente hacen las verificaciones y si efectivamente esos votos aparecen en los documentos electorales pues se los van a validar sin ningún problema la registraduría aclaró que ellos no asignan curules que su función radica en registrar los datos de las actas para posteriormente hacer el reconteo además que los reclamos sobre votos perdidos se deben hacer ante las comisiones escrutadoras del Consejo Nacional Electoral nosotros nos encargamos de hacer la parte logística de las elecciones y ya en el tema de asignación de curules es cuando se depure la totalidad de la votación que es a través de las comisiones escrutadoras primero lo hacen en los municipios segundo pasa el departamento a través de los delegados del Consejo Nacional Electoral y al final lo hacen los magistrados del Consejo Nacional Electoral que son los que oficializan el resultado ahí sale la cifra repartidora cuando ya se tenga un resultado final y a través de las cifras repartidoras que efectivamente se puede decir cuantas comunes le corresponde a cada partido aunque la registraduría agregó que para asegurar la transparencia de las elecciones le permitió a un grupo de ciudadanos realizar la abeduría en el preconteo de los votos del Centro Democrático el partido afirma que se le negó la posibilidad de que el técnico realizaran las pruebas de verificación al sistema de escrutinio solicitud que se realizó de que el 6 de marzo se realizó la registraduría explicó que el 6 de marzo se realizó una reunión con los representantes de todos los partidos políticos para precisamente resolver inquietudes sobre los procedimientos en el proceso de discutir regresamos 360 y ahora vamos a debatir sobre este tema que estamos mirando y que placer dar la bienvenida a la senadora electa Paloma Valencia a Luis Ellis a Joshua Mitrotti y por supuesto al señor Felipe García que gusto y gracias por aceptar la invitación muchas felicitaciones muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron bueno empiezo con usted senadora electa ¿cómo está este tema puntual del fraude? ¿fue fraude mal conteo que ha pasado con eso? hombre yo creo que es un fraude porque es que aquí hay un camino criminal muy complicado que se inicia desde unas actuaciones bastante irregulares que tuvo la registraduría al habernos negado las cámaras en el sur de Colombia luego de eso vienen esas resoluciones rarísimas que prohiben que el presidente Uribe o que los partidos políticos puedan hacer publicidad en la televisión a lo que se le suma que nos niegan los logos nos tienen un mes sin publicidad política eso digamos florece cuando el partido de la U pone una publicidad diciendo la U el partido de Uribe y finalmente termina en esto que es la exclusión deliberada sistemática de 8 mil mesas de votación donde solo se excluyen los votos del centro democrático y que termina por dar como ganador al partido de la U y el presidente Santos diciendo que el presidente Uribe tiene un honroso segundo puesto yo lo que veo ahí es una acción deliberada de los órganos del registrador y del consejo nacional electoral en contra del centro democrático para producir una noticia en los medios de comunicación nacionales que da como ganador al partido de la U cuando en realidad lo que ha habido es un desconocimiento de los resultados de 8 mil mesas del centro democrático Joshua el registrador dice lo siguiente el fraude denunciado por los univistas es técnicamente imposible imposible dice el registrador como viste lo que pasó porque hasta aquí el propio vicepresidente que estaba hace unos minutos se paró de la mesa dijo que el registrador tiene que decir que estas elecciones fueron limpias y que aquí no hubo fraude yo creo que Colombia espera que estas elecciones hayan sido limpias definitivamente creo que Colombia tiene que depurar su sistema electoral Colombia no puede seguir en un sistema electoral de papel deberíamos pasar a un sistema digital ¿cuánto llevamos en eso? o sea ¿cuánto llevamos en eso? yo creo que en Colombia ha habido fraude en todas las elecciones eso es otro tema que yo creo la compra de votos es una práctica común y creo que es un tema que los colombianos deberíamos empezar a proscribir de nuestra cultura democrática ve uno la apatía cuando uno tiene unas elecciones con casi el 60% de abstención a mi me da francamente tristeza porque eso quiere decir que un 60% de la población dice a mi no me interesa quien me va a liderar y que me dice cuando hay 1.500.000 votos nulos gravísimo y ahí también creo que hay un esfuerzo grande que tenemos que hacer como país para mejorar y generar una mejor educación una mejor pedagogía a la hora de votar porque fue realmente difícil eso es un problema de la registraduría y yo si quiero decir una cosa una cosa es la compra de votos que ha sido digamos habitual en nuestras elecciones que hay que proscribir pero es que aquí no estamos hablando de una compra de votos aquí estamos hablando de un fraude en los boletines de la registraduría contra un solo partido ellos tienen el E14 que han defendido abiertamente y que excluyeron yo quiero saber quien excluyó de los resultados finales los resultados del centro democrático para dar como ganador a la U yo creo que esa es una pregunta que le tiene que responder a la U Felipe a usted le ha ido muy bien con el Consejo Nacional Electoral ahora como le terminó eso en la registraduría igual igual por eso esto parece sistemático esto arranca en el Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral que además de lo que dice Paloma no olvidemos que toneró durante la última semana previo a las elecciones una publicidad engañosa para poder garantizar que ese 30 o probablemente 40% de quienes iban a votar por el centro democrático y tenían la confusión de que Uribe era la U a mí me parece de la mayor irresponsabilidad que el registrador sostenga que por el solo hecho de que el preconteo no es jurídicamente válido entonces no hay ningún problema cuando el registrador tiene el deber de entregar una información veraz y oportuna es que no se nos olvide que es que el presupuesto de las elecciones son 900 mil millones de pesos que implica unos contratos de software que implica una cantidad de cosas para que el registrador venga a decir hombre pudo haber habido un error en algún momento es decir que esos boticos pueden aparecer de la noche a la mañana o tenían que aparecer el día que tenían que aparecer tenían que aparecer el registrador no puede venir a decir salgan a buscar esos boticos pues dice que están ahí salgan a buscarlos en los escrotidios a mí me parece que es indudable para cualquier persona que tiene que ser muy raro que en 8 mil mesas porque una cosa es que no haya reporte de 8 mil mesas completo perfecto pero que en 8 mil mesas se reporten los votos de todos los demás partidos y no se reporten en esas 8 mil mesas los votos del centro democrático entonces quiere decir que hay 24 mil jurados de votación involucrados esto tiene que ser la registraduría pero acá han defendido ese software como usted lo menciona el tema del E14 y todo lo demás algunos han dicho que la página se cayó bueno esa discusión entre técnicos Luis Ellis ¿cómo ve usted esas denuncias serias de fraude y los cuestionamientos a la registraduría en estas elecciones por lo menos por parte del centro democrático? yo comparto con Joshua que este es un tema crónico o sea que este es un tema realmente la fragilidad de este sistema electoral es enorme ese es un tema que no ayuda a esta precaria democracia está bien que el centro democrático haga sus reclamaciones haga sus todo utilice los recursos jurídicos creo que es en el debate público dijo que la registraduría tiene que poner la cara y resolver pero lo que hay de fondo es que este es un sistema electoral muy frágil demasiado frágil ¿cierto? en la época del presidente Uribe se alteraron en la campaña del 2002 ya está judicializado el señor que hizo eso se hicieron alteraciones en varios departamentos de la costa ¿cierto? de manera directa se alteraron los resultados electorales en el 2002 en varios departamentos el actual alcalde de Cali iba a hacer fraude antes de las elecciones iban a montar o sea digámoslo hay muchas señales ya judicializadas ya condenadas ya evidentemente de que este es un sistema que no le da garantías a nadie esta vez el centro democrático en uso de su derecho pues apela yo creo que está bien pero lo que hay de fondo es que este es un sistema que no da garantías a nadie ¿cierto? y que hay que reformar ¿qué dice usted en Colombia? no, yo creo que el sistema tiene muchos problemas pero una cosa que en el Colombia no se había visto una cosa así que a partir de un boletín del boletín 17 para allá se desconozcan los resultados de un partido pero en el año 70 un presidente iba ganando y a los 45 minutos ganó otro presidente que fue fraude en el año 70 precisamente entonces hay un antecedente histórico de cómo iba a elección pero yo me permito decirles lo siguiente ahí se levantaron unas comisiones escrutadoras donde estuvieron presentes todas las fuerzas políticas aquí lo que estamos viendo es que nos va a escrutar un consejo nacional electoral que ha tomado decisiones en contra de nuestro partido que ha permitido la trampa al partido de la U poniendo una propaganda mentirosa en televisión y no nos están dejando nosotros ejercer yo le voy a contar una cosa en Medellín por ejemplo nosotros teníamos 3.750 testigos nos mandan los carnets para la entrada de las elecciones partido de la U ¿qué hacemos? ¿los devolvemos? ¿no los devuelven? cambio radical el sábado por la noche nos llegan con 2.700 datos incorrectos de manera que en Medellín el centro democrático no pudo tener testigos electorales estas son las garantías pero lo mismo pasó con la unión patriótica aquí estuvo la señora la idea bella diciendo que no le habían dado la plata para hacer la campaña exacto aquí hay un tema de fondo acá para estas presidenciales siente que no tiene garantías aquí hay un tema de fondo que es lo que es grave y perdóname es que eso es a San presidente lo que es grave porque es que como estuvo el desayuno va viendo uno cómo va a hacer el almuerzo dice el dicho y entonces si nosotros venimos de un plan sistemático de eventos a los cuales trata de no darse la importancia y en los cuales no se resuelven los recursos como ha venido ocurriendo en el caso del centro democrático de cara a unas elecciones presidenciales que es lo que nosotros podemos esperar y por eso todos los partidos y esto es algo que el registrador nuevamente esta mañana volvió a negar todos los partidos por lo menos en lo que tiene que ver con los sistemas suscribieron un acta siete partidos el pasado domingo no después de las elecciones como le dice el registrador diciendo aquí no hubo un auditorio al software el registrador contesta esta mañana sí pero hubo unos simulacros el mismo registrador reconoce que el último simulacro salió mal lo cual implica aplicar unos parches ustedes pueden creer que no existe una entidad independiente que certifique que el parche estuvo bien aplicado y que por lo tanto el software corre como debe correr y que no tiene ningún inconveniente usted sabe que es una de las cosas también y por eso le preguntaba lo del consejo nacional electoral los críticos de estas elecciones frente al voto nulo están diciendo que uno de los grandes errores está en el tarjetón por no tener la foto muchas personas se fueron a votar y era un logo unos números y no sabían realmente a donde se perdieron un millón 500 mil votos gravísimo gravísimo yo creo y vuelvo e insisto yo creo que estas elecciones nos muestran que nuestro sistema electoral tiene que cambiar y tiene que modelosarse seguir en un modelo electoral como el de los años 70 no tiene ningún sentido pero si a las maquinaria les funciona se reeligen los mismos en determinadas regiones llega el apagón a la hora que es en Sucre y el señor que nadie le conoce la voz en el congreso duplica o triplica su votación en cuatro años aquí lo estábamos debatiendo anoche con los especialistas de la silla vacío punto com y nos decían cuántos de los mismos de esas regiones en la costa están llegando con el mismo mecanismo de siempre eso es entendible eso se explica es el sistema electoral a mí me parece que francamente llegamos a un nivel en que ya no es soportable y creo que es necesario que Colombia y la autoridad de registraduría realmente dé un paso hacia la modernidad pero yo soy un apoco al voto electrónico yo quiero decirle que en Alemania lo prohibieron ya porque es que entre otras cosas una de las razones por las cuales debe ser un voto digamos tangible es porque cualquier ciudadano tiene que poder verificar cuando uno lo pone pero no se preocupe que la abeduría viene por parte de UNASUR vamos a hacer duermo tranquilo vamos a hacer la abeduría 360 y ya regresamos para la segunda vamos a la paz regresamos 360 y también quiero aprovechar este panel para preguntarles sobre la composición del congreso desde que fueron las elecciones hasta el día de hoy el tema ha sido el congreso Luis Celos ¿cómo ve usted este nuevo congreso? la composición los miembros los partidos políticos ¿cómo lo analiza usted rápidamente? pues yo creo que no hay mayores sorpresas ¿no? ¿en qué sentido hay mayores sorpresas? una en que la perversión del voto sigue campeando en muchas regiones o sea la compra los votos las clientelas totalmente organizadas alrededor de las burocracias y la contratación cosas que yo creo que realmente hay que superar entonces eso no es una sorpresa eso es histórico también viene de tiempo atrás eso se expresa con mucha fuerza creo que en el Caribe colombiano no solamente en el Caribe pero sí con mucha fuerza en el Caribe ¿se esperaba que la unidad nacional tuviera digamos que la U quedara al frente por lo menos parcialmente como quedó en este momento según los datos de la registraduría? no, yo pensaba que iba a quedar el partido liberal yo no sé que el ganador como se decía que iba a ser entonces yo creo que que eso muestra un poco digamos un poco la incredulidad de que el partido liberal sí realmente represente una renovación ¿una renovación? no, yo creo que yo creo que está bien que el uribismo tenga una bancada como la que tiene en el Congreso porque el uribismo es una son parte de este país y es una opinión organizada y coherente con la que yo no tengo ninguna identificación pero me parece que está muy bien ojalá que digamos lo que esa derecha dura autoritaria solamente se expresara en el Congreso y no como pasa en las regiones donde hay una derecha criminal que mata a la gente que ta 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 entonces yo creo que así como hay una izquierda que también está estamos tratando de sacarla de la violencia o sea que hay que sacar a la derecha y a la izquierda de la violencia está bien que el uribismo vaya al Congreso con sus tesis y eso está ¿qué dicen ustedes Felipe? lo primero que hay que decir es que aquí hay una ilegitimidad moral en una parte de esa composición del Congreso porque porque estamos siendo estamos siendo testigos del mismo ciclo en el cual el gobierno está comprando votos a través de la regulada eso hace que lo que llevan a las regiones se destine una buena parte pero el presidente Uribe hizo lo mismo el presidente exactamente lo que hizo el presidente Uribe y lo hizo el presidente San Pedro y lo hizo el presidente David y lo hizo el presidente no se puede el rueda delictual para buscar apoyo en proyectos no lo hizo sino Juan Manuel Santos y ya ahorita están cuestionando la figura de la reelección bueno entonces eso lo que es política primero no es cierto pero si fuera cierto son dos noterías aquí estamos hablando de 20 noterías 1.970 cargos 3 billones de pesos en puestos 540 contratos de prestación nunca antes se había destinado tanta plata y se habían y las regalías se habían represado tanto para entregarlas en época preelectoral y generar este boom basta ir a algunos departamentos usted lo menciona en el caso Montevideo el caso el caso de Córdoba es aterrador ninguna de las declaraciones yo creo de ninguno de esos candidatos en materia de gastos electorales puede coincidir con la realidad pero por cifras es decir sin conocer las cifras de la cotización de una valla entonces no puede ser que la política en Colombia y particularmente con la reelección se convierta en un mecanismo en el cual durante los últimos años del primer periodo yo me encargo de acumular y a través de grupos indicativos generar una reelección un congreso supuestamente nuevo con la plata del Estado eso es un análisis muy serio también con el tema mire yo creo que para mi este congreso si hay sorpresas primero que todas las firmas encostadoras se pifiaron no le pegaron a los resultados bueno aquí estuvo César Caballero de cifras y conceptos que hizo una lista de los 100 senadores 94 le pegó a 94 eso si no le pegó muy bien con el centro democrático que yo sacaba como 8, 9 y sacó 19 pero bueno la lista de senadores esa es la a mi me parece que el gobierno Santos va a tener un congreso muy difícil que manejar si se reelige no va a ser un congreso fácil para mover las reformas para tramitar temas de salud no le fue fácil con el 86% de congreso ahora el 52 y en algunos casos el 48 no va a ser nada fácil creo que hay partidos como el Mira el Partido Verde Opción Ciudadana etcétera etcétera van a jugar un papel importante para generar las mayorías o generar los contrapesos definitivamente Colombia se va a jugar unos temas importantes en el tema de paz que no lo veo fácil con un congreso así de dividido y sin duda es un campanazo de alerta para el presidente y su equipo de gobierno que hay unos descontentos a nivel regional a nivel empresarial que son necesarios de oír Paloma ¿cómo ve el congreso donde usted va a estar? yo veo que el centro democrático lo robó uno de los años más grandes de los últimos años de la política y era un partido de opinión política que no fuera minoritario en Colombia ha habido muchos intentos como el que logró el presidente Uribe de figuras importantes lo hizo Antanas Mocos muy fracasadamente lo hizo Álvaro Gómez lo dijo el presidente Pastrana para tratar para tratar de tener un congreso de opinión sin mermelada sin estructura política sin corrupción sin comprometa de votos una bancada de opinión política dura en el congreso con un número significativo de congresistas lo logró el presidente Uribe yo creo que eso va a ser muy bueno porque no es lo mismo tener cinco personas en el partido verde que tener 20 personas en el centro democrático eso va a dar un debate distinto le va a exigir a los congresistas acostumbrados a extorsionar a los congresos a través de la mermelada a tener que asistir a debates de fondo a tener que tomarse en serio las cuestiones que le aquejan al país a no tener que extorsionar por primas para resolver si votan o no los proyectos de reforma a la salud yo creo que este congreso va a tener que ser distinto y va a ser distinto si no yo coincido con eso me parece que hay nombres ¿no? si es un congreso muy cualificado yo creo que realmente hay como unos 25 líderes del más alto nivel en todo el espectro desde el espectro univista hasta el espectro de la izquierda creo que eso le sirve al congreso creo que es un congreso de gente ideológica coherente con sus posturas y que puede ayudar al país a sacar temas y a discutir a fondo los temas ¿a quién vio usted presidente de este congreso primer presidente de este congreso? bueno yo creo que es entre alguien de la U y el partido liberal no sé yo creo que Horacio Serpa podría ser un magnífico primer presidente del congreso Felipe ¿ve alguno? ¿ve alguno ya asomando la cabeza diciendo esto ya está conmigo? mire yo creo que yo creo que lo importante aquí el tema además de la presidencia del congreso que siempre es producto de unos acuerdos y unas componendas sin la misma duda es importante la cabeza del legislativo es importante pero yo creo que lo que nosotros y en la misma línea de esta reforma política de esta reforma de la política y sobre todo de la parte electoral en lo que en lo que en lo que tiene que pensar el país es cuáles son los grandes temas que hay que debatir cuáles son las leyes que el país necesita cuáles son las reformas que el país necesita me parece que no podemos enfrascarnos entre otras cosas cuatro días después de las elecciones en quien va a ser el presidente del congreso cuando hay un periodo para preparar las reformas que el país necesita 86% del congreso de unidad nacional tenía este gobierno en su primer periodo y no fueron capaces de sacar una reforma a la justicia la reforma a la salud la están medio enterrando las otras reformas estructurales la reforma a la educación la hundieron entonces que reformas pueden plantear y viene el tema de la paz que es el tema gordo no es el tema grueso usted si cree que eso pueda salir adelante con este congreso porque acá hay oposición el tema de la paz o el tema porque es que una cosa es el tema de la paz y otra cosa es el 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 sagnete de la Habana sagnete de la Habana no tiene la menor posibilidad de salir pero paz en el país si hay que hablar de paz y hay que plantear una paz pero no la paz que se está negociando esto es un congreso de larga duración o de corta duración bueno esa es una pregunta importante yo creo que vamos a hacer una constituyente pero no en este cuatro años entonces es de larga duración si cuatro años va a tener ese número paloma por supuesto que sí para eso se eligen lo que necesitamos es que la registraduría y el presidente Juan Manuel Santos que es el que resultó beneficiado con este fraude porque es su partido el del fraude nos expliquen y limpien estas elecciones estoy leyendo estoy leyendo primera página antes de las presidenciales uno de los diarios de mayor circulación en Colombia en este momento estamos en vivo ya llegando al final del programa 8.55 media hora de Bogotá Joshua mire lo que dice el registrador en primera página insiste que jamás hubo fraude en elecciones que lo comprenden y ojalá el país pueda muy rápidamente establecer si sí hubo o no hubo fraude pero sería lamentable si se comprueba que hubo fraude yo quiero decir una cosa es que a mí me parece muy grave a lo que están llevando el debate y es decir que los formularios P14 es decir el preconteo que salió en todos los noticieros eso puede decir cualquier cosa porque al final en las mesas explotadoras aparecen los votos yo quiero decir el fraude se dio tuvo lugar porque en los noticieros apareció ganando la U apareció el presidente Juan Manuel Santo dando parte de victoria y eso se hizo con un procedimiento sistemático organizado en contra del centro democrático a partir del boletín 17 donde se desaparecieron los resultados de un solo partido que es el centro democrático en 8 mil meses quedan 20 segundos aquí se da parte de victoria cuando se pierden con un ese es el país del realismo mágico deben sus funciones en 20 segundos yo creo que hay que trabajar por una profunda reforma política y entre eso el tema electoral y ojalá que el univismo trabaje en eso también 10 segundos y concluidos este debate afortunadamente ganamos porque es un principio del cambio para este congreso y para hacer las reformas que tenemos Felipe García un verdadero placer gracias por aceptar ese invitado y lo mismo muchas gracias senadora Lista Paloma Valencia muchas gracias gracias también y Luis Ellis un verdadero placer a usted gracias por acompañarnos la cita es de nuevo mañana 8 pm para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos gracias 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 ¡Gracias!